Hoy conoceremos algunos datos históricos de la iglesia de la ermita Concepción o más conocida como la Conquistadora. Una iglesia emblemática y representativa de Salcajá, Quetzaltenango, relevante por su historia e importancia social, religiosa y cultural, se divide en tres secciones formando así una sola nave emblemática que puede divisarse a varios metros de altura. Según la historia, fue construida por varios nativos mexicanos de diferentes culturas y por nativos hispanos. Es considerada la primera iglesia que se construyó en Guatemala, ya que su edificación fue en 1524. Algunos documentos históricos relatan que el 12 de febrero de 1524 fue celebrada en Guatemala la primera eucaristía y se debe al bautizo de la primera mestiza guatemalteca, hija de Pedro de Alvarado, y su concubina Luisa Chicontelcat, llamada Leonor de Alvarado Chicontelcat. Su interior se divide por secciones y se puede observar construcciones de madera y piedra tallada a la perfección. Además, la simulación de madera emblemática de una carabela de la llegada de Cristóbal Colón. Al frente de la iglesia, de forma imponente y llamativa, se observa el retablo mayor, la cual es una obra de la época salomónica tallada a mano y enmarcada por plantas y pilares pintadas con el polvo de oro dividido en dos cuerpos y tres con algunas imágenes relevantes de Salcajá, siendo Jesús de Acapetagua, Luis Rey de Francia, San Ignacio de Loyola y la Virgen consagrada por los españoles, Concepción de Conquistadora. Esta obra solamente ha sido intervenida para limpiar y mantener el color de la misma, manteniendo su pureza y lucidez a la vista. En cuanto al color rojo representa la vitalidad y el amarillo, la unión de la cultura maya. Esta iglesia relata en sus paredes cultura, tradición e historia de Salcajá. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.